Atrás habían quedado los siglos de oro españoles. El 16 y el 17 habían sido pródigos en artistas, en conquistadores, en militares, gente de saber, gente humanista, pero eso había quedado atrás. Y el rascoldo de tanto siglo, el rascoldo de tanta luz, pues un montón de penurias económicas, un montón de deudas económicas. Desde los tiempos de Carlos I, del gran Carlos I, del gran emperador Carlos I, España se había endeudado hasta la saciedad. Y llegaron los Borbones. A principios del siglo XVIII, Felipe V hacía acto de presencia en nuestro solar patrio. Su primer matrimonio con María Luisa de Saboya le procuró tres hijos, tres descendientes. Ahí estaba Luis, que llegaría a ser rey, por corto periodo de más, siete meses tan solo, ya que Luis, Luis I, murió víctima de la terrible viruela. De eso no se escapaba ni los reyes. Felipe II había muerto también, por causa prematura. Y finalmente le quedó Fernando, que sería Fernando VI. El matrimonio con María Luisa de Saboya dio paso al matrimonio con Isabel de Farnesio. La española era una mujer inteligente, inteligente y habilidosa, que procuraba para su prole lo mejor, los más destacados intereses. Y entre su prole, entre sus hijos, estaba Carlos. El que más tarde sería Carlos III. Sí, Carlos III era el favorito de Isabel de Farnesio. Pero no contaba en la sucesión dinástica, era el cuarto en importancia. Sé que Isabel se las vio y se las deseó para colocar a su hijo preferido, a su hijo predilecto, en esa opción. Felipe V ya andaba muy mal. Andaba algo demente, algo perturbado. Y Fernando VI también iba a dar muestras de algo parecido. Cuando fallece Fernando VI, en 1759, llega el gran momento para Carlos III, que llevaba ya 28 años fuera de su querido Madrid. Él había nacido allí, en enero de 1716. Pero como digo, llevaba 28 años y además reinando en Nápoles, y de manera muy eficiente. Carlos III era un rey a la usur. Pero Carlos III, en contra de lo que se pueda pensar, no fue un rey bien recibido en Madrid. No fue un rey querido, no fue un rey popular. Todos miraban con recelo. ¿Y por qué miraban con tanto recelo? ¿Por qué miraban con tanto resentimiento? Lo primero, porque Carlos III llevaba tantos años fuera de España. Lo segundo, con cuántas ideas nuevas y revolucionarias llegaría. Ahí estaba la alta aristocracia, ahí estaba el clero, demasiado anclados en el pasado. Con demasiados privilegios acumulados a lo largo de los siglos. Sí, desconfiaban del nuevo rey, de los propósitos del nuevo rey. Venía imbuido, venía lleno, embriagado, por las ideas de la ilustración. Él sabía perfectamente cómo había transitado Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Austria. Y esas ideas posiblemente las pretendía sembrar por España. Y eso era demasiado para los aristócratas, eso era demasiado para el clero. El clero por entonces dominaba la situación en más de un 20-25% del territorio. La aristocracia permanecía inmóvil. Y la clase media, es decir, la burguesía, la clase empresarial, estaba demasiado relegada. Relegada a un segundo en tercer plano. Por tanto, España no avanzaba. España seguía viviendo del pasado. Seguía viviendo de las viejas glorias. La revolución industrial no había llegado a nuestro país. Carlos III pretendía moverlo todo, cambiarlo todo. Dar un nuevo impulso a este país. Además, las colonias, las provincias de ultramar, estaban ahí, todavía intactas. Y por cierto, en este periodo del siglo XVIII, la compañía de Jesús, los jesuitas, pues habían tomado mucha presencia en tierras americanas. En Brasil y Uruguay, más de 1.300 jesuitas rodigaban su labor. Y esto empezó a provocar también algunos insabores. Todos pensaban que los jesuitas habían asumido demasiados poderes, que tenían demasiadas riquezas. Sonaba a ecos del pasado, sonaba a la vieja historia templaria. No ha llegado a ser lo mismo, pero en algunos aspectos sí se acercaba. Por tanto, la situación en 1759 es delicada. Sumamente delicada. España navega por la penuria económica. La burguesía totalmente relegada a un segundo o tercer plano. La aristocracia y el clero asumiendo el control absoluto del reino. ¿Qué podría hacer antes de esto Carlos III? Pues además de esas ideas, Carlos venía reforzado por una suerte de hombres, llegados en su mayoría desde Italia. Ahí estaban los Grimaldi. Ahí estaba, por ejemplo, Sabatini, el gran arquitecto, aquel que rediseñó Madrid, aquel que planteó urbanísticamente Madrid a la mejor manera posible. Aquel que elevó Madrid a la categoría de su rango. Y también, y también estaba un tal Leopoldo Gregoris. Más conocido por todos, más conocido por la historia, como el Marqués de Esquilache. Aquel contra el que se levantó el pueblo de Madrid. Pero sepamos algo más de Leopoldo Gregoris, del Marqués de Esquilache. Don Leopoldo era un hombre longevo. Había nacido en el año 1700, por tanto cuando llega a España tiene ya 59 años, que para la edad que tenía ya era mucha edad en aquellos tiempos del siglo XVIII. Pero era un hombre espléndidamente formado. Un gran humanista, conocedor de muchas ciencias, de muchas disciplinas. Es un hombre de Estado, con mayúsculas. Y por supuesto es el favorito de Carlos III. Carlos III confía ciegamente en Leopoldo Gregoris. Confía ciegamente en su Marqués de Esquilache. Tal es el asunto que le confía a diferentes ministerios a lo largo del primer periplo. Fue ministro de la guerra, fue ministro de justicia y también ministro de hacienda. Los italianos que acompañaban a Carlos III estaban horrorizados ante lo que veían. Un país absolutamente subdesarrollado. Las ciudades españolas, el caso de Madrid por ejemplo, pasaban por ser las más sucias e inseguras de toda Europa. Y eso para un imperio como el español no se podía consentir. Los italianos se ponen manos a la obra. Se ponen a la faena. Una faena muy dura, muy difícil. Carlos III empieza a inculcar sus ideas ilustradas. Sí, el despotismo ilustrado. La nueva ideología europea. Hay que modernizar España. Sobre todo la imagen exterior, además de la interior. Y empieza a dictar normas, empieza a regular. Pero la fatalidad se ceba en el reinado de Carlos III. En 1760 llega una pertinaz sequía. Esto os suena de algo, ¿verdad? Bueno, pues la pertinaz sequía no se va en seis años. Desde 1760 a 1766, pertinaz sequía. No llueve. Esto provoca una disminución en la cosecha de cereales. Y a su vez provoca una elevación de los precios. Por si fuera poco, las medidas liberalizadoras de Carlos III hacen que estos precios sigan subiendo y mucho más. Se estaba ya preparando, se estaba gestando la creación del Banco de San Carlos. Lo que daba lugar al Banco de España. Se están ideando fórmulas para conseguir dinero, para recaudar dinero. Hay que sanear las arcas. Empieza a concebirse la idea de crear una lotería. Pero tributos, tasas, haciendas, no son suficientes. España debe mantener enormes contingentes militares porque está involucrada en muchas guerras. Y por si fuera poco, las fronteras son inmensas, enormes. Hay que custodiar América. Y debemos seguir apoyando a nuestros aliados europeos. No había dinero suficiente. El desasosigo social, el malestar, empiezan a hacer acto de presencia por las diferentes calles en las ciudades españolas. Y por si fuera poco, los españoles siguen desconfiando de los extranjeros. Además, muchos nobles y muchos obispos instigan a revueltas sociales. Sí, estaban en el talón de fondo. Estaban en la trascienda de muchas revueltas. Algunos nobles envidian y además hablan fatal del marqués de Esquilache. En el caso del propio duque de Alba, o el duque de Alburquerque, que habían visto como sus funciones en la corte habían pasado a un segundo término. Los nobles españoles habían sido desplazados. Y los italianos trabajaban de forma muy eficiente. ¿Qué se podría hacer ante todo esto? Había subido el precio del pan. Los alimentos básicos, el pan, el aceite, el tocino. Los españoles estaban malhumorados, tremendamente malhumorados. Encima, Sabatini, otros arquitectos, el propio Esquilache, se ponen a la tarea de adecentar Madrid. Madrid era una ciudad tremendamente oscura. No tenía ningún tipo de iluminación cuando llega Carlos III. La noche era muy peligrosa. Las tasas de delincuencia habían aumentado. Los hombres portaban armas de fuego. Y las usaban con demasiada frecuencia. En la oscuridad de Madrid surge la luz desde el Palacio Real. Hay que sembrar Madrid de faroles. Hay que llenar Madrid, las noches de Madrid, de luz. Y además, nuestro firme, nuestras calzadas deben ser empedradas. Como se hace en otras ciudades, como en París, como en Londres, como en Viena, como en Roma. Hay que empedrar las ciudades. Se inician grandes proyectos. Hay que levantar monumentos. Monumentos que hablen de la grandeza del pueblo español, del pueblo de Madrid. Por tanto, se diseñan arcos de triunfo. Se diseñan palacios. Se diseñan teatros reales. Y las calles van siendo pavimentadas, van siendo empedradas. Los faroles hacen acto de presencia. La luz llega con justicia a la noche madrileña. Y el mal olor de Madrid se va disipando. Un gran plan de higiene, de higiene social, de higiene de las calles. Promuldado e impulsado por el Marqués de Esquilache, va tomando cuerpo. Los madrileños, ante esto, poco reaccionan. Pero sí que, en cambio, lo hacen cuando salen leyes que les prohíben jugar a las cartas en las tabernas. Cortar armas de fuego. Y, además, los actos lúdicos deben ser restringidos a pocos juegos. Solo se permite jugar al villar, al ajedrez, los españoles, de los madrileños de aquella época del XVIII. Por entonces, los españoles gustaban de calar chambergos, sombreros de ala ancha. Y para cubrir sus cuerpos, esas capas españolas tan típicas, la capa larga. La imagen era muy representativa, muy pintoresca del XVIII español. El sombrero calado, la capa larga, que cuando el español de turno levantaba su brazo derecho, pues cubría y prácticamente solo se veía de él los ojos. Eso provocaba mucho malestar entre los gobernantes, porque pensaban o atribuían a esta indumentaria el alto índice de delincuencia. Que cualquier delincuente, cualquier malvado, se podía internar por las calles de Madrid y hacer de las suyas, cometer cachorías. Y, además, hay que decir claro, que los gobernantes, sobre todo los ministros italianos, pensaban que esta indumentaria era muy atrasada. Que en otros países europeos ya se utilizaba desde hace tiempo la capa corta y el sombrero de tres picos. Por tanto, esa debía ser la indumentaria oficial de los españoles a partir de entonces. Teníamos que ir con los tiempos, teníamos que modernizarnos, ir a la moda europea. Esto, para los reaccionarios, fue ya demasiado. Que nos quiten jugar a las cartas a las tabernas, vale. Que nos prohíban llevar a las de fuego, bien. Pero que encima nos digan, estos italianos, cómo debemos vestir, no. Eso no. Ese mismo día, ese mismo 20 de marzo de 1766, los bandos firmados por el marqués de Esquilache, fueron arrancados de las paredes. Y en su lugar, colocados otros. Y en esos bandos, en esos bandos revolucionarios, en esos bandos rebeldes, se acusaba a los ministros italianos. Se decía al rey que los echara. Y por si fuera poco, se amenazaba con 3.000 hombres en armas, dispuestos a provocar una auténtica guerra civil. La reacción del gobierno, la reacción del rey, fue sacar las tropas a la calle. Aquí el mariscal Rubio, tuvo que asumir la difícil misión, de conducir tropas, para repeler, las posibles agresiones de la ciudadanía. La cosa se estaba poniendo muy, muy seria. Todos acusaban al marqués de Esquilache. Todos veían en Esquilache, al auténtico culpable de tanto mal para el pueblo español. El marqués de Esquilache, este italiano infiel, está lanzando dardos, dardos envenenados, contra nuestras más rancias tradiciones. Está intentando quitarnos nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia. Todos a por él decían. ¿Cuál fue la reacción de muchos madrileños? Pues simplemente ceñirse la capa larga, colocarse el chambergo, y lanzarse a las calles en señal de provocación. Se presentaban, se paseaban delante de los cuarteles. Iban con su capa, con sus sombreros de alhancha. Miraban con tono insultante a los soldados. Los alguaciles no sabían cómo actuar, qué hacer. ¿Nos lanzamos a una represión tremenda, por una indumentaria, que al fin y al cabo es la nuestra, la que nosotros mismos hemos llevado? La situación se puso cada vez más tensa. Los ciudadanos madrileños seguían paseando con desparpajo delante de los cuarteles. Finalmente, el 23 de marzo, en la calle Antón Martín, en la madrileña calle Antón Martín, frente a un cuartel, dos madrileños se plantaron. Allí estaban los dos, con su capa larga y su sombrero de alhancha. Y los dos, casi imposición de firmes, mirando hacia los soldados. En eso, salió un alguacil. Les animó a que se despojaran de las prendas censuradas. Les dijo que aquellos ropajes, que aquella vestimenta, no se podían llevar más. Que usaran la capa corta y el sombrero de tres picos. La respuesta ensayadísima de los dos madrileños fue la siguiente. ¡No nos da la gana! Y además lo dijeron al unísono. No nos da la gana. Ese fue el grito de guerra. Ese fue el lema que asumieron los madrileños en aquellas jornadas de 1766. No nos da la gana. Muy característico del pueblo español. Nosotros, por las buenas, bien. Pero cuando nos prueben algo, enseguida faltamos. Así que el grito de no nos da la gana, empezaron las revueltas. Porque para ayudar a esos dos, aparecieron dos docenas. Y para ayudar a esas dos docenas, doscientos. Y para ayudar a esos doscientos, algunos miles. En pocos minutos, seis mil madrileños cubrieron las calles de Madrid. Y pedían a gritos la deposición de los ministros italianos que se restituyeran las antiguas normas. Y además que se rebajaran los precios de los alimentos básicos. Fue un totum revolutum. Se aprovechó para reivindicar todo lo que había que reivindicar. No llegaron al extremo de la huelga general, pero casi. Casi la sobrepasaron. Poco a poco, y como siempre, siempre que nos levantamos vamos al mismo sitio. Nos vamos a la Puerta del Sol. Allí nos fuimos congregando. Allí se plantaron los miles de madrileños. Exigiendo voz en grito que se devolviera a los madrileños sus derechos. Las tropas que había desplegadas por Madrid. fueron siendo poco a poco replegadas hacia el retiro. Allí se acantonaron a la expectativa, a la espera. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Al día siguiente, las órdenes desde el palacio fueron tajantes. Reprimir la convulsión social. Las tropas salieron a la calle con decisión. Al frente de esas tropas, la guardia balona. Los guardias balones eran desde luego tropas de élite. Y no iban a reparar en plomo a la hora de parar a los madrileños. Se produce una situación tremendamente complicada. Una masa de manifestantes se planta ante la guardia balona. La guardia balona inca su rodilla en tierra, la primera fila. Y la segunda apunta. Hay dos filas de guardias balones apuntando a la muchedumbre. Esta misma masa sigue avanzando. El oficial ordena apuntar. Los guardias están decididos a hacer fuego. Los madrileños avanzando. Finalmente, el oficial da la orden fatídica. ¡Fuego! Durante minutos, el humo, la indecisión, avances y retrocesos. El trágico resultado, 10 madrileños muertos. Y decenas heridos, malheridos en algunos casos. Pero, los madrileños, lejos de retroceder, se lanzan contra los guardias balones. Habían disparado ya sus cargas. No tenían opción de cargar porque habían sido muy pocos los minutos, los segundos. La muchedumbre entra en contacto con la guardia balona y despedaza la primera fila. 10 guardias son literalmente masacrados. Sus cuerpos mutilados y paseados por Madrid. La refriega había dejado 20 muertos sobre el campo de batalla. Sobre el improvisado campo de batalla. Carlos III horripilado recibe las noticias. Ni sospechaba que los madrileños pudieron llegar a tanto. Todavía no sabía que España era diferente. La guardia retrocede, se acuartela. Todos están expectantes, todos quieren saber qué va a pasar, qué será lo siguiente. El motín contra Esquilache está en su momento más álgido. No se puede decir que esta revuelta social tuviera líderes claros. Así que, bueno, podemos elegir al padre Cuenca, a un sacerdote muy querido, muy querido por todos, como uno de los portavoces. Diego Bendaño también, otro de los líderes populares. Pero el padre Cuenca fue elegido para llevar una proclama, un manifiesto al rey. Se presentó en palacio. Fue recibido por el propio Carlos III. En las demandas se podría leer lo siguiente. Exigimos que los ministros italianos sean depuestos y marchen al exilio. Exigimos que se rebajen los precios de los alimentos básicos. Exigimos que se supriman los monopolios que traen alimentos a Madrid en exclusiva. Y, por supuesto, exigimos que la guardia balona, la criminal guardia balona, sea disuelta. La lectura, la vehemencia, la firmeza del padre Cuenca, conmovió a Carlos III. Rápidamente, no sabemos muy bien si por la resolución del padre Cuenca, o porque veía a Madrid encima de su palacio real, pues decidió acceder a todas las pretensiones de los revolucionarios, de los levantiscos. Aún así, se enfadó mucho con aquel pueblo de Madrid que veía mal todos los intentos de Carlos III por restablecer una situación conforme a los dictados, a cómo venían las ideologías en Europa. Y Carlos, al parecer, se enfadó, cogió a todos sus ministros y marchó a Aranjuez. Allí se recluyó. Y esto, lejos de amilanar el ánimo de los madrileños, lo que provocó fue que muchos más salieran a la calle. Fueron, desde luego, siete días muy, muy, muy interesantes para la historia del país. Finalmente, Carlos III entendió que los derechos del pueblo debían ser respetados y que las exigencias del pueblo debían ser cumplidas. Entonces, muy a su pesar, con todo el dolor de su corazón, con todo el dolor de su alma, tuvo que deponer al ministro, tuvo que deponer al marqués de Esquilache y combinarle al exilio. Leopoldo Gregoris no entendía nada, absolutamente nada. Así no es como se debe actuar. El populacho no entiende nada. Ya sabéis, el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero Carlos III ya había entendido. Ya sabía perfectamente que cualquier cosa que se hiciera en el país debía estar de acuerdo y conforme con lo que quisiera el pueblo. El marqués de Esquilache marchó al exilio, cogió a su familia y rumbo a Cartagena y embarcó hacia Nápoles. Tuvo una vida muy longeva. Vivió hasta los 85 años. Falleció en Venecia con una inmensa fortuna y supongo que su último pensamiento no fue para España, ese país que tanto le había odiado. A él y a los que eran como él. El motín de Esquilache no se quedó en esa primera fase de estallido. Porque además incluso lo de la ropa fue algo que ni siquiera se contempló porque incluso la moda o la propia convicción de los madrileños pues hizo que fueran abandonando la capa larga que el chamberco, el sombrero de Alhancha para tomar las modas europeas, las nuevas modas europeas más vistosas, más lucidas. Si no había que prohibir nada, simplemente el tiempo. En España ya sabéis que esto va un poquito más lento que en otros países pero el tiempo al final hizo que esto prevaleciera. Así que los madrileños sin exigencias, sin prohibiciones fueron poco a poco adoptando las nuevas modas. Las luces de Madrid se adueñaron de las calles. Esas calles empedradas se fueron iluminando poco a poco con los faroles de Carlos III y las grandes obras se fueron levantando. Carlos III supo gobernar al lado de su pueblo. Fueron 29 años espléndidos pero marcados por ese motín ese toque de atención que le dio su pueblo, su querido pueblo un pueblo que nunca le rechazó pero sin cambio le hizo algunas observaciones tales fueron, por ejemplo, los botines de Esquilache. Los amatinados consiguieron que el rey Carlos se convirtiera en un rey absolutamente brillante y majestuoso. 29 años de gran reinado hasta 1788, hasta el 14 de diciembre de 1788. Desde luego Carlos III constituye un paréntesis un paréntesis de frescura un paréntesis de claridad de ideas un paréntesis espléndido en una permanente decadencia de la monarquía española. Sí, esos 29 años se pueden considerar como de los mejorcitos vividos en los últimos siglos. Carlos III, el gran rey ilustrado. Pero después del estallido muchas ciudades y pueblos españoles aprovecharon, aprovecharon para sus reivindicaciones. Con mayor o menor impacto el estímulo de Madrid se propagó a 130 localidades. En 130 localidades. Barcelona, en Cuenca, en Elche, en Oviedo, en Zaragoza. Los ciudadanos salieron a las calles para reivindicar que esto debía mejorar, que esto debía prosperar. Y así la primavera de 1766 fue muy calentita. Tremendamente calentita. Pero al final se arregló. Y ese mismo verano llovió. Una lluvia tremenda como jamás había visto. Después de seis años aquello fue como un regalo del cielo. Y la cosecha dio como consecuencia una rebaja en los precios. Abundancia en los cereales rebaja en los precios. Y el comercio empezó a estimularse. Y la burguesía empezó a avanzar. La clase media fue haciendo acto de presencia. Parecía que la revolución industrial iba a llegar con todas sus consecuencias. Lamentablemente el príncipe de Asturias el que sería Carlos IV fue un hombre poco inteligente. Poco avezado en la política. Poco dispuesto a esa política. Carlos III tuvo 13 hijos. Pero muchos de ellos con problemas mentales. Con serias perturbaciones mentales. Una constante en la historia de los linajes reales. Carlos IV no estuvo a la altura de su padre. Y todos sabemos ya lo que ocurrió con él. Lo de Bayona y tantas y tantas cosas. El motín de Esquilache. El día en el que los madrileños dijeron no al extranjero. El día en el que los madrileños dijeron no a las prohibiciones. El día en que los madrileños dijeron no al despotismo ilustrado. Desde ese momento cada rey que ha estado aquí ha sabido perfectamente que se puede gobernar para el pueblo. Pero con el pueblo. No sin él. Por cierto había que buscar una cabeza de turco para tanto mal. Porque lo del motín de Esquilache había estado bien. El rey había aprendido la lección. pero eso no quitaba para que alguien no se fuera de rositas de este asunto. Y se ordenó una investigación. El que sustituyó al marqués de Esquilache fue el conde de Aranda. Y este inició una serie de estudios, una serie de investigaciones. Incluso llegó a extender una red de espías por todo el país para que averiguaran cosas. Todo se centró en los jesuitas. Los jesuitas habían levantado un auténtico imperio. Habían propagado su disciplina por tierras de América. En Brasil y en Uruguay centos de ellos centenares de ellos predigaban su mensaje. Bien, pues había que buscar culpables. Tanta riqueza, tanta acumulación, tanta sabiduría puso nervioso al clero al clero que no comulgaba con las ideas de los jesuitas puso nerviosos a los aristócratas y puso nervioso al propio rey. Los jesuitas habían sido expulsados de Portugal, habían sido expulsados de Brasil, habían sido expulsados de Francia. En España solo era cuestión de tiempo. Y el motín de Esquilache fue el pretexto perfecto. Se dijo que habían instigado a la revuelta, se dijo que habían aportado sus voces y sus imprentas para los bandos revolucionarios, para los bandos de los amotinados. Finalmente se les declaró culpables. El juicio policibular no fue muy riguroso. El 2 de noviembre de 1767, más de 3.000 jesuitas eran expulsados de los territorios del Uruguay y de España. Su destino, los estados vaticanos, con una exigua pensión, fueron acogidos uno tras otro. Allí quedaron. Desde ese momento los jesuitas habían sido ya expulsados totalmente de España. y lo que es más grave, con el consentimiento de la mayor parte del obispado. Todos estaban conformes en que los jesuitas salieran de España. Fue una terrible pérdida, sin duda alguna. El 2 de noviembre de 1767 ponía fin oficial al famosísimo motín de Esquilacha. de Esquilacha. El 2 de noviembre de Esquilacha. de Esquilacha. El 2 de noviembre de Esquilacha.